Son 13 puntos los que se han detectado en Cuernavaca, donde los limpia-parabrisas son agresivos con los automovilistas. Ante esto, las autoridades han hecho un censo, además de que se les ha entregado un gafete de identificación para que en caso de algún incidente los afectados puedan reportarlo a las autoridades correspondientes. Anayansi Trujillo Baena, directora de Planeación, Estadística y Prevención del Delito de Cuernavaca, informó que estas credenciales se han entregado a poco más de 180 personas que trabajan limpiando los vidrios de los autos y también a vendedores ambulantes de cruceros viales. Además, indicó que este censo aún continúa y falta más identificaciones por entregar. Sin embargo, ya se han detectado algunos individuos que no portan este gafete y que ni siquiera fueron censados. Por ello, esta actividad seguirá en los próximos días para tener un registro de todos los limpia-parabrisas en Cuernavaca y así mantener un control sobre ellos. Entonces, nos abocamos en 13 de los múltiples semáforos que existen en Cuernavaca. Esos 13 se han entregado, bueno, se han censado a 205 personas que tenemos ya teniendo como gafetes. Nos falta todavía por entregar algunos. Tenemos entregados 180, pero ya son 205 los censados en estos semáforos. Conoce la información minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter, arroba24-morelos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el Estado.